Que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me hace temblar Que es tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar Si es que soy tan pequeño, que al desbocarme siento que voy a desmayar Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento A veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y es que cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y es que cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y es que cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y es que cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo